Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Jesús, que aparezca, que en tu nombre crezca, llena este lugar, llena este lugar. Que aparezca, que en tu nombre crezca, ven y enciéndeme, ven y enciéndeme. Jesús, que en tu nombre crezca, ven y enciéndeme. Jesús, que en tu nombre crezca, ven y enciéndeme. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Yahweh, la paz, relojí, chagai. Yahweh, la paz, relojí. Yahweh, le島, de la paz. width te, adorají, adorají, vaccine te manifestarán. mucho prensa en el que te salva como un soremente. Amén. Gracias.